Bien amigos, continuando con mujeres empresarias involucradas en el exitoso negocio del Pisco, me encuentro ahora con la señora Irma Velázquez, representante de Pisco Velázquez. Señora Irma, muy buenas noches, un placer tener en el programa, muchas gracias por venir. De invitarnos a este programa tan bonito y tan importante para nosotros los empresarios. Bueno, este, lo que yo quiero decir amigos es que este Pisco es de Pativilca, que está al norte de Lima, que es, digamos, el último valle en donde, digamos, tiene valor, ¿no es cierto?, la denominación de origen Pisco, ¿no? Desde Tacna hasta Pativilca, o sea, ustedes están, digamos, en el último tramo de la costa peruana en donde estos destilados de uva tienen la denominación de origen en Pisco, señora, es así, ¿no? Así es, y así es, en la zona, es, nosotros tenemos la única denominación de origen por el momento, ¿no? Vamos a ser quien nos sigue porque sabemos que allá hay un potencial más o menos entre ciento ochenta a doscientas hectáreas que se cultiva la uva y de muy buena calidad. Ciento ochenta o cientos hectáreas ya. Sí. Sí, que es una cantidad muy grande. Usted me comentaba que ustedes vienen trabajando en Pisco, Velázquez, más o menos doce hectáreas, ¿no? Doce hectáreas en uvas, así es. Doce hectáreas en uvas. Señora, este, o sea, el potencial es tremendo. Lo primero que queremos preguntarles, ¿cómo se inician ustedes en el negocio del Pisco? ¿Qué es lo que los anima a entrar? Nos animó porque hay un hijo que es biólogo, que es Manuel Ernesto Sotomayor Velázquez, entonces a él, él siempre le ha gustado el campo, las plantas, y bueno, compramos ese fondo para que él trabaje ahí, y se haga de un futuro. ¿Ustedes son de Pativilca o son de otra zona? No, somos, radicamos en Lima, pero el fondo está en Pativilca. De acuerdo, o sea, fue una idea que, digamos, la analizaron, la estudiaron, la evaluaron hace siete, ocho años, y decidieron comprar un fondo en Pativilca profesamente y se embarcaron en el proyecto Uva Pisco. Claro, las uvas son pisqueras, entonces, se saca el producto bandera, que es Pisco, Pisco Velázquez, ¿no? Pero además también hay plantaciones de, ¿puedo? De lúcuma, de peras de agua, membrillo, y bueno. Todavía no han incursionado en los macerados de Pisco, que también es otro rubro interesante para la gente que produce Pisco junto con otros, otras frutas. En pequeña escala, digamos, para consumo casero, ¿no? De acuerdo. En pequeña escala, que se puede incursionar con la fruta que hay, lo que sí estamos promocionando y queremos seguir adelante con la fruta deshidratada. Ya. Señora, y bueno, entonces, básicamente, digamos, el hijo es el que impulsa el negocio, él es el que dirige, y me comentaba que usted ve más que da la parte de la comercialización. La comercialización, así es, un apoyo bastante mutuo en la familia, ¿no? ¿Qué cantidad, este, aproximada de litros producen al año, digamos, más o menos? Al año son más o menos ocho mil litros. Ocho mil litros, de acuerdo. Y los principales clientes, este, ¿dónde están? ¿En Lima? En, mayormente, en Lima, nosotros, a, a, por ahora, básicamente, estamos, nuestro mayor consumo o comercialización es, en, corporativos, a empresas mineras, importantes empresas, ¿no? Tenemos una cantidad, más o menos, entre treinta y cinco, cuarenta empresas que, que les hacemos corporativos para fiestas patrias y navidad. Navidad, ahora que sí es navidad, me imagino que van a hacer buen negocio, dicho sea de paso. Así es. Es fundamental, pues, en todo negocio, la parte de la comercialización, ¿no? Sin, sin eso, por más extraordinario producto que se tenga, este, caramba, la cosa no camina, ¿no? Hay que, hay que, hay que llegar a los clientes. Señora, entonces, usted vislumbra, vislumbra, perdón, un futuro promisorio para el desarrollo del pisco en todo el país, y en particular en Pativilca, en donde recién ustedes son los primeros que están incursionando en esto. Así es, nosotros tenemos mucho interés, mucha, eh, este. Confianza, me imagino un pisco camine. Confianza, mucha, mucha, trabajamos mucho para que esto salga adelante y sabemos que el pisco se está haciendo conocido a nivel nacional y a nivel mundial, sobre todo, ¿no? Y también le comento que ya estamos enviando al Cusco, una ciudad bastante importante de nuestro país, están pidiéndonos el el pisco de nosotros, específicamente para el Club Cusco, ¿no? Porque les ha gustado, es de una calidad excelente y bueno. ¿Cuáles son las características de la, de las uvas en Pativilca y de, y de, y de, y de los piscos que usted fabrica? Allá tenemos, las variedades de uvas son la Italia, la Elvilla, la Mollar, la Quebranta, ¿no? Entonces sacamos dos variedades de pisco, el Italia netamente y el Acholado que tiene las cuatro variedades. Es un aroma muy exquisito a frutas, a flores y tiene bastante acogida en el público, en todos los eventos que participamos tiene bastante acogida. De acuerdo. Señora Irma Velázquez, realmente muy complacido, muchísimas gracias. Nos entusiasma mucho el desarrollo que está teniendo el pisco y más todavía saber que damas como usted se están involucrando también en este negocio. Yo quería pedirle un último, un último comentario. ¿Qué, cómo, cómo incentivaría usted en las mujeres sobre todo, o digamos, el que incursionen en el negocio del pisco? ¿Qué les diría usted a las señoras? Bueno, es una aventura muy muy bonita, muy interesante y sobre todo sacar adelante a nuestro país, ¿no? Nuestro país es muy productivo en todo y especialmente en esta bebida que es tan deliciosa, muy sana, muy recomendable para la salud sobre todo y combinable con todo lo que tenemos, con todas nuestras comidas, nuestros postres y tenemos para trabajar y hacerlo muy muy grande, ¿no? El hecho de que sea una empresa familiar, digamos, que trabaje con su hijo, con su, con su, con su, con toda su familia, ayuda, ¿no? Me imagino es... Ayuda bastante, pero nosotros aparte de eso tenemos el apoyo de más o menos 30 personas que nos apoyan en las campañas sobre todo, ¿no? Tenemos 10 trabajadores fijos y eso además, ¿no? Que uno da la oportunidad a otras personas de, de crecer y de tener un trabajo y fomentar el empleo, sin ninguna duda, eso nos estamos olvidando de ese aspecto fundamental, todo lo que el desarrollo del pisco puede traer en materia de ampliación de la frontera agrícola, amigos, y de creación de nuevos y más puestos de trabajo. Nos dice que tienen 10 personas fijas, ¿no es cierto? Y aparte nos imaginamos gente personal que contratan, ¿no es cierto?, para cosechas a lo largo del año. Así es, ¿no? Esa parte la ve su hijo, la parte, digamos, del manejo de la chacra propiamente dicha. Sí, sí, sí. Excelente. Y la parte del manejo, digamos, de la bodega, del procesamiento, ¿eso también lo ve su hijo? También lo ve él, o sea, él hace el trabajo integral, ¿no? Desde la plantación, las plantas y la elaboración del pisco, el envasado, todo, nosotros tenemos la bodega también completa, digamos, ¿no? Entonces, ya la comercialización también la hacemos conjuntamente. ¿Tienen una llenadora también de botellas, todo eso? Todo, 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 es bastante moderno, en pequeño, pero bastante moderno, todo ya es con máquina. Excelente. Excelente, señora Irma, no nos queda sino felicitarla y nos gustaría visitarla con nuestras cámaras para demostrar, amigos, cómo las mujeres también se están involucrando en el fomento y el desarrollo del pisco como bebida nacional. Fue la señora Irma Velázquez de Pisco Velázquez. Regresamos. 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 Regresamos.